Que definitivamente no está seguro, es más, ni siquiera quisiera votar por ese candidato, pero finalmente yo lo manipulo y le tuerzo el brazo para que termine votando por un candidato que ni siquiera quería votar, pero que su necesidad, su hambre, su necesidad de dinero o de alimento, terminan por hacerlo votar de otra forma. Claro que al final del día tendremos seguramente nosotros un resultado, pero un resultado que fue coaccionado, fue manipulado, fue obligado. Podemos decir que se están llevando electores con el brazo atrás, con el brazo torcido para terminar votando por un candidato que seguramente no quería votar. Yo tengo acá, y no estoy hablando tonterías, tenemos acá todas las denuncias selladas, recibidas por el CNE, más de 1.400 denuncias hasta este momento, todas recibidas por el CNE, con su firma, con su sello, de las irregularidades, específicamente con los puntos rojos, con la compra descarada de votos, con el uso del carnet de la patria en algunos lugares, para la distribución de ciertos programas sociales, que el pueblo debería tener como un bien de un gobierno, de un Estado, y no como una exigencia al voto. Entonces yo les digo algo, siempre que yo participé y que estuve participando en toda esta campaña, siempre lo hice de buena fe, siempre lo hice pensando y creyendo en que todas las garantías serían respetadas. Firmamos nosotros un acuerdo, todos los candidatos, y una de las exigencias que estaba explícitamente en ese acuerdo, era retirar los puntos rojos a más de 200 metros. Esta ha sido una de las más violadas en este día, por cuanto la mayoría de los centros tenían esos puntos rojos, más cerca de 200 metros. No solamente lo denunciamos, sino que nos dimos cuenta que empezaron a quitar algunos de ellos, algo así como a las 2 de la tarde. ¿Y qué pasó desde las 6 hasta las 2 de la tarde? ¿Cuántos votos no pasaron por esos puntos rojos manipulados, coaccionados por dinero o por una caja de clave? En esto es lo que estamos denunciando. Este ventajismo descarado, esta forma descarada de hacer que un elector termine votando por un candidato, no nos parece que esa sería la libertad que queremos para que nuestro pueblo termine por ejercer su derecho y votar por el que tenga el corazón. Les voy a hablar de los míos. Muchos de los electores nuestros están asustados, porque muchos de los electores nuestros vienen o querían venir hasta esta hora, querían venir desde el chavismo para votar por este candidato.